El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Las autoridades continúan con el proceso de investigación para esclarecer el caso de la masacre registrada en Siloé. Le contamos quiénes eran las víctimas. Dos bandas delincuenciales dedicadas al hurto y extorsión en Buga y Buenaventura fueron capturadas. Identificado el cuerpo del adulto mayor que fue hallado semisumergido en una quebrada en Anserma Nuevo. Exdirectora de Riesgos del Fondo Nacional del Ahorro, FNA, fue acusada por presuntas irregularidades en contrato de venta de cartera. Alistensen, habitante del barrio de Agua Clara para la Brigada de Salud Gratuita. Así se desarrolló la cumbre que planea realizar una reforma al sector salud. El Colegio Nazaret celebró sus bodas de amante. Así fue la velada en honor a la historia de esta institución educativa. El Club Independiente de Tuluá se prepara para rodar el balón y posicionarse en la cima del podio en la vigésima tercera versión de los Juegos Departamentales. Equipo Tuluño de Ajedrez Equipo Tuluño de Ajedrez se disputará el primer puesto en las eliminatorias para los Juegos Departamentales. Equipo Tuluño de Ajedrez